En Final Boss Project ya hemos podido jugar a Finlock The Siege of Dawn. Y ahora, en 5 o 6 minutitos, vas a entender por qué es un imprescindible de este 2024. Con todo esto, empecemos. Finlock The Siege of Dawn es un juego de rol de acción desarrollado por A44 Games y publicado por Kepler Interactive. Este juego, que ya está disponible en Xbox Game Pass desde el día 1, mezcla el género Souls-like con mundos semiabiertos y el hack and slash. En una estética del siglo XIX, ofreciendo una experiencia inmersiva donde la fantasía se encuentra con la tecnología de la pólvora. En este juego vamos a explorar tres mundos semiabiertos, con mucha verticalidad y con muchas cosas por hacer. Pero de momento, vamos por partes. La trama de Flintlock The Siege of Dawn se sitúa en un mundo devastado por la apertura de la puerta al más allá, que ha liberado un ejército de muertos vivientes comandados por antiguos dioses. Los jugadores toman el rol de Nor Banek, una guerrera y experta en explosivos acompañada por su compañero místico Enki. Una criatura que es un dios con característica de zorro, mono y pájaro. Juntos deben liderar la última ofensiva de la humanidad contra esas fuerzas sobrenaturales para cerrar la puerta y salvar su mundo. Evidentemente, los compañeros de Nor llevan batallando años contra la puerta. Y es por eso que intentan liderar una ofensiva para reventar la puerta, pero les sale mal porque les aparece el guardián y casi todos mueren. Es aquí cuando Nor se separa de sus compañeros y conoce a Enki. Una vez hemos pasado la introducción del juego, se nos explican las mecánicas jugables que tiene este Flintlock. Y son bastantes. Enki nos permite saltar hasta tres veces, lo que nos permite tanto escalar verticalmente como salvar ciertas distancias horizontales bastante largas. El juego tiene muchísima verticalidad, de eso no tengáis ningún tipo de duda. Y en cuanto a botones de ataque, solo hay uno, que en este caso es el R1 o el RB. Y este puede ser un ataque simple o un ataque cargado. Al principio Nor va con una hacha, pero conforme avancéis en la historia os daréis cuenta de que podéis equipar mazos y otros tipos de armas que se asimilan mucho a una hacha. Por el otro lado, Nor también porta una pistola, que con esta pistola, evidentemente, aquí es donde viene la gracia, podemos ejecutar un parry, ya que todos los enemigos tienen barra de compostura. Y si no quitas la barra de compostura, los enemigos te harán muchísimo daño. Por tanto, tienes que utilizar el parry de la hacha y el parry de la pistola para poder bajar la barra de compostura y que los enemigos sean más accesibles. Entonces, ¿cómo funciona la dinámica del juego? Muy simple. Nor se tiene que reunir con su equipo de nuevo. Y descubre que gracias al poder que le transmite Enki, esta se puede convertir en una asesina de dioses. Y es por eso que emprenden el viaje de matar a todos los dioses que se han escapado del más allá, llegar a la puerta, cruzarla y cerrarla. Ya en la primera zona nos damos cuenta de lo amplio que son los mundos de este Flynnlock. Como os digo, hay tres mundos semiabiertos, uno donde hay más montañas, otro que es una especie de desierto, y una tercera que es la zona de la fortaleza donde estamos al principio de la aventura. Cada zona, aparte de tener su bioma, tiene pequeñas aldeas que funcionan muy parecidamente a cuando liberábamos aldeas en Far Cry 3 o en Far Cry 4. En tanto que nos encontramos aldeas totalmente destruidas y llenas de monstruos. Y hay un jefe que custodia la unidad central, desde la cual, una vez nos carguemos al jefe, el pueblo volverá a recuperar su vitalidad y sus colores, pero en esa zona en específico nos vamos a encontrar con antiguos amigos y luego también podremos recibir misiones secundarias. Que hay de todo tipo. Pero es que además, la exploración en Flynnlock es tremendamente satisfactoria, ya que puedes conseguir mejoras para Enki, pero también mejoras para Nor, en tanto que puedes mejorar su vida. Enki tiene un papel bastante fundamental en la barra de compostura, porque Enki puede dañar a los enemigos para que estos sean más sensibles a los ataques físicos. Por tanto, os digo que la sinergia que hay entre Enki y Nor está muy bien ajustada, sobre todo en el plataformeo, porque no hay ninguna montura en el juego, pero hay unos portales que podemos acceder saltando que nos permiten esquipear áreas de una manera brutal. Por tanto, estos mapas semiabiertos, donde hay cuatro o cinco aldeas y evidentemente hay una ciudad tocha o dos ciudades tochas en cada zona, con sus cuevas y sus minas, teniendo en cuenta que estas tienen sus bifurcaciones, donde tienes que encontrar cofres que los vas a necesitar para mejorar los atributos de Nor, que por cierto, Nor, aparte de poder portar dos armas, puede cambiar su casco, su hombrera y su armadura. Pero además, Nor, aparte de los ataques finales que puede hacer, que son tremendamente necesarios, y hay unos cuantos, también puede equipar una segunda arma de fuego. Esta nos sirve para atacar a distancia. Y además, esta debe ser cargada en un momento preciso. Así conseguimos una recarga rápida y nos es más fácil poder alcanzar a los enemigos más rápidamente. Como os digo, el estilo gráfico de Flinlock me ha sorprendido bastante y creo que este mundo está bastante lleno de detalle. Decir que la verticalidad es lo que más me ha sorprendido, pero sobre todo los tiempos de carga. Porque me sorprende cómo podemos saltar de zona en zona de una manera tan rápida a través de portales que parece que estás volando, pero todo eso se carga en tiempo real. Y además, las cinemáticas tienen un punto especial, porque también hay unos desenfoques de movimiento y unas barras cinemáticas que hacen que te sientas muy pareado con la historia. Los bosses no son tremendamente difíciles, especialmente los primeros, pero sí que requieren de que domines el parry y los esquives. Porque al final tienes que aprenderte muy bien sus movimientos, que como os digo, los repiten, pero no siempre en el mismo orden, y hay que saber muy bien cuándo ejecutar el desvío perfecto o el parry perfecto para poder drenar la barra de compostura y junto con Enki acabar de drenarla y eso deja a los enemigos stuneados perfectos para ser rematados. El juego repite un montón de side quests que os vais a dar cuenta que consisten de ir a un sitio y cargarte a un enemigo que seguramente ya te has cargado anteriormente en el juego. Me explico. Hay muchos enemigos que se repiten y que son pequeñas variaciones del mismo enemigo. Por tanto, los minions en cada zona más o menos son los mismos y cuando te enfrentas a caballeros son los mismos, pero a lo mejor la armadura tiene otro color. Pero los patrones de ataque son bastante parecidos. Luego hay animales, como tarántulas, y otros como por ejemplo escorpiones que también aportan bastante variedad. Donde más me ha gustado este flintlock, sobre todo, es donde se parece un poco a Ghost of Tsushima. Porque, como os digo, hay algunas zonas de plataformeo extenso que molan mucho y que evidentemente hacen que tengas que explorar cómo acceder a ciertas zonas, dominar muy bien los saltos, y como os digo, como Nor puede saltar hasta tres veces, se hace todo súper satisfactorio. Por último, quiero hacer mención a la hoguera. La hoguera son campamentos que vais a ir montando en estas zonas semiabiertas. ¿Qué puedes hacer en esa hoguera? Mejorar tanto las armas de Nor como las armaduras, como ambas pistolas. Todo esto lo podréis hacer conforme vayáis recuperando a vuestro viejo equipo, que evidentemente se quedaron desperdigados por el incidente de la introducción del juego. Flintlock aproximadamente te puede durar 15 horas, fácilmente. Si vas a por el 100%, fácilmente se puede derivar a las 25 horas, y si lo juegas en un modo de dificultad más alto, evidentemente se puede alargar algo más. Si os tengo que resumir el por qué tenéis que jugar a Flintlock, primeramente os lo diré porque es un sucesor espiritual de Ashen, y creo que A44 ha hecho un salto cualitativo bastante bestia. El segundo motivo es por su verticalidad y por la variedad de misiones, y sobre todo por el combate. El combate me ha gustado bastante, que a veces intenta ser un Bloodborne, pero a veces también intenta ser un Good of War, el de la nueva versión, la nórdica. Y es por eso que le pongo a Flintlock un 9 sobre 10, ya que más allá de algunos bugs que hay, rollo que los enemigos flotan por el aire, o que a lo mejor en algún salto te quedas atrapado en medio de una montaña, todo lo que es la exploración de verticalidad, los tres mundos semiabiertos, las mejoras de Noor, el final que hay con Enki, especialmente emotivo, y una historia que es tremendamente sencilla y accesible de entender y jugar, hacen que Flintlock sea una experiencia bastante redonda. Si estás buscando un Souls difícil, te advierto de que Flintlock es más un Hakan Slash que un Souls. Y también tengo que decir una cosa más, el uso de Unreal Engine y la herramienta MetaHuman, hace que todos los protagonistas tengan un nivel de detalle espectacular. Por tanto, si juegas el juego en 4K 60 frames, lo vas a flipar. Yo lo he jugado en PC a 1080 60 cuadros por segundo y el juego rinde perfecto. Y como os digo, a mí me ha enamorado porque mezcla dos conceptos que me gustan mucho, que es la exploración, como os digo, con la captura de aldeas tan buena que había en Far Cry o en Gozo Shushima, y luego por su acción. Creo que es un juego muy rápido, es muy fluido, y se podría haber hecho tremendamente lento sin esos portales que nos permiten desplazarnos rápidamente. Pero al tener tanta verticalidad y que puedas saltar hasta 3 veces con Nord, hacen que Flintlock sea un juego que tienes que probar sí o sí. No entra dentro de mi top 10 de mejores videojuegos desde 2024, pero fácilmente entraría en un top 30, ya que sin ser una experiencia definitiva y brutal, creo que como juego de acción, y sobre todo por el esfuerzo que ha hecho A44 por mejorar sus juegos y avanzar, ya solo por eso el juego merece tu tiempo y tu espacio. Por tanto, y para terminar, te tengo que decir que si estás buscando un combate ligero con exploración, mazmorras y mundos semiabiertos, Flintlock es un primer paso perfecto para que te enamores de este tipo de juegos.